Los presupuestos participativos 2018 están a la vuelta de la esquina. Te invitamos a participar votando por Escuela Nº 6, proyecto Leyendo También Me Entretengo, Vota G8. Para que este proyecto se convierta en realidad, tu voto es muy importante. Presupuestos Participativos 2018, Municipalidad de Lautaro, más cerca de la gente. ¡Suscríbete al canal!